Vicente Huidogro vuelve a morir en Cartagena con el inminente cierre del museo, si no logramos salvar esta situación. Y no solo muere el museo, muere uno de los museos que le da identidad al litoral de los poetas, al litoral de los poetas. Con la presencia del presidente Sebastián Piñera, el ministro de Cultura, Luciano Cruzcoque y autoridades regionales, el año 2013 inauguraron la Casa Museo de Vicente Huidogro en la comuna de Cartagena. Obras que contaron con financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura para su ejecución. El presidente Piñera en esa oportunidad expresó en su discurso palabras del bate. Dijo que un verso abre mil puertas. Situación que se contextualizaba justamente abriendo una puerta que tal vez nunca se debió haber cerrado o que debió haberse abierto hace mucho tiempo. Estamos haciendo en cierta forma un acto de justicia. Un acto de justicia con Vicente Huidogro. Hoy, tras diez años de ese momento, la historia es otra. Este lugar, según su directora, está en peligro de ser cerrado. Los últimos cinco o seis años nos ganábamos lo que antes se llamaba el POIC y ahora se llama PAOC. Pero este año, por primera vez, no calificamos por algunas razones técnicas muy objetables desde mi punto de vista. La evaluación que se hizo tiene algunas falencias por desconocimiento de los técnicos que evaluaron. Nosotros estamos conscientes de que somos distintos y nos evalúan mucho como similar, similando un centro cultural. Nosotros somos museo, no somos centro cultural, pero así y todo hacemos muchas, muchas actividades en un centro cultural también, pero porque es lo que nos gusta, es lo que nos llama y es lo que nos interesa. El financiamiento da la posibilidad de pagar el gas, el aire acondicionado, con los que se mantienen las obras de Huidogro. Lo más grave que ocurre es que se deteriora el patrimonio, que son los manuscritos del poeta, todas las técnicas de museología que tienen que ver con la humedad y la temperatura, con que se mantienen estos textos que son de papel muy antiguo, tintas muy antiguas. Esa es una cosa muy especializada de temas de museología. Y si eso no existe, eso se deteriora, eso se deshace. Sus directivos cuentan que han pasado tropiezos en su funcionamiento, incluso luchan constantemente con la dificultad de acceso al lugar. Es una aventura venir para acá y trabajar acá también. Estamos llenos de dificultad de acceso. Si uno viene de forma peatonal, hay 10, 15, 20 perros que te muerden los pies. No puedes caminar. Si vienes en auto, la calle está llena de hoyos. Si vienes, no sé, en bus, el bus no tiene la amplitud suficiente para poder doblar y subir. De verdad es difícil. Pero así todos nosotros estamos defendiendo este legado patrimonial y dándolo a conocer porque es impresionante saber y ver que la juventud actual, por ejemplo, es bien guidobriana. Y este poeta tiene más de 100 años. Aquí vemos que el edificio sufre deterioro que aún no ha podido reparar y que cada día se hace peor esta situación. Por otro lado está la tumba del poeta. Aquí se ve cómo el lugar poco a poco es amenazado por las tomas y sus cierres. Los han cortado o destruido. Para poder sobrevivir este espacio cultural necesita a lo menos el 90% de los recursos que son efectivamente entregados por el Ministerio de la Cultura y las Artes y que hoy día no lo están. En vez de ir adquiriendo más beneficios para la comuna, que vayan dentro de la cultura, de la misma gente, nos están quitando. O malo, porque hablo aquí de Cartagena. Están tomándose todo el cerro. Entonces yo creo que muchas cosas, yo creo que la verdad el alcalde tiene muchas culpas de todo eso. Tenemos un poeta, teníamos un montón de gente y igual siempre nos tiran a partir en todo. Se está gastando en otras cosas y no en el patrimonio cultural o chileno. El teléfono de uno de los refugios de Hitler, un casco nazi, otro de los aliados, es parte de la historia de Huidogro que están presentes en este lugar. Intacta se mantiene su cama, que lo vio morir el 2 de enero del año 1948 y que hoy la cuida de forma muy celosa esta gatita, que tiene por nombre Jacinta, el mismo nombre que puso el bate a una vaca que alimentó a sus hijos durante un viaje en barco a Europa. Hay proyectos que pueden hacer crecer este lugar y se planifican para ello. Lo cierto es que hoy se mantiene solo en una buena intención. Está el proyecto de un parque. Este parque se llamaría el Parque Internacional de los Artistas y comprende 28 parcelas alrededor de todo esto, de 5.000 metros cada una. ¿Incluyendo la tumba? Incluyendo la tumba e incluyendo el museo. Nosotros somos propietarios como fundación de siete de esas parcelas que estarían entregándose a este proyecto y las demás, no sé cómo lo hará Bienes Nacionales porque está en manos de ellos esto, pero el tema es que sea un lugar familiar de encuentro. Vicente Huidogro es considerado por la crítica literaria como el promotor y divulgador del movimiento poético vanguardista en Chile y América Latina durante el primer tercio del siglo XX, principalmente por el desarrollo de su teoría estética conocida como el creacionismo. Hoy su historia y su vida plasmada en este lugar está en peligro de que muchos no alcancen a conocerla.